Y los ganadores del Aspid de Oro, categoría D, comunicación electrónica, es para mejor web multimedia, campaña Nova 1000, la nutrición adecuada, agencia.pen, cliente Bayer Healthcare. Tenemos el apoyo de nuestra agencia y bueno, esa va a partir de experiencias que hemos tenido ya trabajando con ellos desde hace tiempo. Y bueno, es el proveedor que nos ha brindado la mejor opción para nuestro sitio web. Es mucho, yo creo que trabajo previo de estar arrastrando el lápiz, de ver cuál es la comunicación que tenemos que lograr y pues ya después creer en las ideas y empezarlas a ejecutar. Y los ganadores del Aspid de Oro, categoría E, es para la campaña Dulce, agencia opción A, cliente Roche Diagnostica, producto AcuCheck Performa. Personajes y objetos hechos de dulces conocidos ilustran de forma dramática pero empática, simple y coloquial, las complicaciones asociadas con el descontrol en sus niveles de azúcar, mientras resaltamos la superioridad funcional y el servicio integral de los medidores AcuCheck. Yo creo que realmente a la creatividad que tiene la campaña y a lo que refleja en cuanto a comunicación gráfica cuando la ves, ¿no? Habla de las complicaciones de la diabetes. Entonces es una forma sutil, es una campaña de dulces, es una forma muy sutil de tocar el tema, que es un tema tan difícil de tocar por las complicaciones que tiene el paciente con diabetes. Sí, tienes que entender exactamente para qué es y si hay como trucos ahí, ¿no? O sea, exactamente el beneficio final, ¿no? Y el mensaje final cuál es, hace esto y sobre eso empiezas a construir cuáles son los beneficios, cuál es la mejor forma. Digo, como se hacen todas las campañas, que son siempre dedicándole tiempo para pensar, ¿no? Y también muchas veces pensar antes de pensar. Y los ganadores al Aspid de Oro, categoría G. ¡Gracias! Creo que me sentía como muy segura de que Asesores iba a ganar la campaña, la mejor campaña porque verdaderamente es un campañón y es un campañón como muy a la mexicana, ¿no? Como muy emotivo, como muy femenino, como muy lindo. Es una linda campaña. Pues es una satisfacción muy padre porque estamos contribuyendo a, pues bueno, a que las mujeres en este caso, pues hagan algo por ellas. O sea, hoy existe como que una vacuna para prevenir el cáncer icouterino y, bueno, qué mejor que comunicarlo y ser el medio para poder transmitirlo y tener, pues, la respuesta que ha tenido. Mejor audiovisual. Mejor audiovisual. Campaña Historia de la Medicina en México. Agencia Icarus. Cliente AstraZeneca. ¡Gracias! 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 Desde que se hizo la serie, supimos que era una serie de una gran calidad, no solamente por el contenido, sino por toda la producción que implica esta serie. Entonces, desde que empezamos con este proyecto, sí teníamos idea del alcance que podía tener un proyecto como la historia de la medicina en México. Este mes en Mercado 2.0 conoceremos los resultados del último análisis del consumidor mexicano realizado por la revista. Y por tercera ocasión el mapa del consumidor que ahora incluye los usuarios de redes sociales por entidades federativas. Esto y más en tu revista mensual Mercado 2.0. Mercadotecnia, publicidad y medios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!